La persona de Jesucristo Las personas que hablan sobre integridad y son grandes conferencias, son muy buenas, de hecho yo veo algunos de esos expositores que hablan sobre la integridad, pero yo quiero hablarles de la integridad acerca de Jesucristo, que es lo perfecto, lo que el Señor me ha enseñado en esta semana, y es que nosotros, las personas nos hablan acerca de integridad, pero no sabemos que es integridad. Cuando estoy siendo íntegro o cuando no estoy siendo íntegro. Hay varios enfoques, como les digo, pero algo que nos mantiene íntegros para reconocer que es la integridad, tenemos que empezar por saber cuáles funciones tenemos nosotros como personas. Tenemos diferentes funciones, somos padres de familia, esposos, somos empleados o somos jefes, somos hermanos en Cristo, servimos en la iglesia. Entonces, si vemos todo eso, la integridad tiene que ver, todo esto tiene que contribuir a un solo objetivo, todo. Miren que importante la integridad, como realmente, que nos enseña la Biblia acerca de la integridad. El tema no es la integridad, ya vamos a ver cómo Cristo hizo tres funciones con el mismo objetivo, eso es integridad. ¿Qué significa eso? Que nosotros sabemos que el deseo de Dios es que las personas se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, yo tengo que enseñar la palabra a mi esposa, enseñar, sentarme con ella, leer las escrituras, dedicarle tiempo para enseñar la palabra. Y luego, en mi trabajo, ayudar con mi buen testimonio a que las personas vean a Cristo en el trabajo, bien sea que soy jefe o bien sea que no soy jefe. Pero, vamos entendiendo la integridad, en mi casa, tengo que enseñar a mis hijos la palabra de Dios. Tengo que llevar a mi esposa y a mis hijos a que conozcan al Cristo. En mi trabajo, igual, mi relación con mis compañeros, gracias, Señor. Mi relación con mis compañeros debe ser, y mis compañeras, que conozcan al Señor. En el trabajo, en la iglesia, es el mismo. Entonces, la integridad es que todo, toda mi persona, lleva a un mismo objetivo a todas las personas. Porque todos nos relacionamos con personas. En mi casa, con mi esposa, con mis hijos, por WhatsApp, porque ahora no vienen con nosotros. En mi trabajo, con mis compañeros, en la iglesia, con los hermanos. ¿Hacia dónde estoy llevando la iglesia? Pienso, pienso como pastor, ¿hacia dónde estoy llevando a los hermanos? Primero tengo que ver yo, ¿hacia dónde estoy yendo yo? ¿Correcto? Porque yo voy a llevar a mis hermanos hasta donde llevo yo. Entonces, todo tiene que ver con Cristo. Ganar personas para Cristo. Y eso es lo que ustedes tienen que revisar. Si lo que estás haciendo en tu casa, como esposa, como esposo, está contribuyendo a que juntos, como familia, conozcan al Cristo. ¿Qué estás haciendo en tu trabajo? Si como jefe o como empleado, estás contribuyendo, estás usando el trabajo como medio para que las personas conozcan de Jesús. Eso es integridad. Y luego en la iglesia. Entonces, que cuando nos vean las personas dentro o fuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo. Ustedes se han mirado, yo, un factor común que yo observo y que ha llegado por parte de los hermanos de ambas iglesias. Iglesia de las Naciones, Iglesia de Manuel. Es que los hermanos no quieren compartir. Y una de las razones es, una de las razones, es porque la esposa les dice. ¿Cómo van a compartirse en la iglesia a decir una cosa y en la casa a eso otra? Entonces, uno se siente como débil, ¿verdad? Uno de barrón se siente como débil porque uno sabe que no es lo mismo lo que predica en la iglesia con lo que enseña en la casa. ¿Pero qué significa eso? No voy a rechazar a mi esposa porque me diga eso. Somar a los 30 años de casado que tenemos, eso me ha ayudado a mí a mejorar. Claro, pero el asunto es que si la esposa le dice que no es lo mismo en la iglesia que en la casa, entonces hay algo que ellos tenemos que arreglar, hay algo que tenemos que arreglar y eso tenemos que ir con el Señor. Porque algo no está funcionando bien. Mi esposa y mis hijos me reclaman de repente porque me ven un testimonio diferente en la casa que en la iglesia. Entonces, ahí está fallando la integridad porque no estoy siendo íntegro, no estoy siendo una persona íntegra porque en la casa tienen un testimonio de mí o yo doy un testimonio y en la iglesia otro. Y en el trabajo otro. En el trabajo nos empezamos a comportar como se comportan los compañeros y las compañeras y nos olvidamos que somos creyentes. Entonces, por eso, ven cómo se pierde la integridad. La integridad no tiene que ver con que no vas a pecar. Eso no tiene nada que ver con la integridad. La integridad tiene que ver con que todas las personas te conozcan como Timoteo. Que Timoteo era de buen testimonio en el lugar donde él vivía y en toda la región. Esa es una persona íntegra. Entonces, solo es que revisemos, ¿verdad?, cada uno de nosotros. ¿Cómo está en el trabajo? O sea, en el trabajo, ¿cómo es nuestro testimonio? Si estamos ganando personas para Cristo. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Eso hay que revisarlo. ¿Cómo tratas a tus hijos? No cómo tus hijos se comportan, sino cómo tú tratas a tus hijos. Y luego en la iglesia. ¿Cómo te ven los hermanos en la iglesia? Entonces, revisemos, la gente no sabe la integridad nuestra. Ustedes no saben mi integridad, pero yo sí. Yo sí sé qué tan íntegro soy, porque sé cómo me comporto en mi casa, en la iglesia y en mi trabajo. Así que, ustedes tienen la oportunidad hoy, también de revisar qué tan íntegro son cada uno de ustedes. Pero veamos el tema. Tres funciones, la misma finalidad, hablando de Jesucristo. Entonces, Cristo es un profeta, Cristo es un sacerdote y Cristo es rey. Es el sacerdote, mejor dicho. El sumo sacerdote. Es el profeta y es el rey. Entonces, vamos a ver la integridad de Jesucristo, porque tiene un solo fin. Como profeta, como sumo sacerdote y como rey, es un mismo fin. Miren que el interés de Dios siempre es que las personas se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a hablar de que el Señor es el sumo sacerdote y es lo mismo que el deseo de Dios, que las personas se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la integridad de Jesucristo. Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Rápidamente lo voy a leer. Lo tenemos ya, ¿verdad? ¿Sí? Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a ver entonces que sacamos, que rescatamos de aquí de Hebreos 5, del versículo de 1 al 10. Como sumo sacerdote, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de Cristo. Todo sumo sacerdote es escogido entre las personas, nombrado para qué? Uno, representar a las personas delante de Dios. Mire que interesante, mire que interesante, cómo vemos la integridad nuestra. Tú tienes que ayudar a las personas para poderlas presentar delante de Dios. ¿Cómo? Dándoles el Evangelio, hablándoles la palabra. O sea, representar a las personas delante de Dios, esa era la función del sumo sacerdote. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Nos presenta puros, limpios y sin manchas delante del Padre. ¿Por qué? O sea, porque el pecado separa al hombre. Y Cristo pagó nuestro pecado como sumo sacerdote. La función es representarnos. Aquí estoy yo. Cuando Cristo está delante del Padre, nos está representando a nosotros. Porque Él dio la vida por nosotros. Él cargó con tus pecados y los míos, que nos separaban de Dios. Número dos, hacer ofrendas y sacrificios por los pecados de todas las personas. Eso no era lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Pero dice la palabra, tenía que hacerlo, presentarse ofrendas y sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Sin embargo, Jesucristo, Él es el sumo sacerdote, porque Él pagó por los pecados de nosotros. Lo que sucede es que Él, por causa de tus pecados y por causa de mis pecados, Él se hizo pecador. Él cargó con nuestros pecados. Por nosotros, Él se hizo pecado. Él se hizo pecado. Entonces, pero Él hizo un solo sacrificio. El que tomó nuestros pecados, Él mismo es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Él se tenía que sacrificar un Cordero para el perdón de todos los pecados. Él es el sumo sacerdote. Él es el Cordero de Dios, que se ofreció el sacrificio para pagar tus pecados y los míos. Y Él se hizo pecador, y por eso se hizo un solo sacrificio. ¿Sabías? Un solo sacrificio, porque Él estaba siendo pecador por causa de tus pecados. Él tuvo que morir como el Cordero de Dios, como la ofrenda que se necesitaba ofrecer. Hacer ofrendas y sacrificios por los pecados de todas las personas. Esa es la labor del sumo sacerdote. Por tanto, tengo aquí, puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados. Porque Él también está subiendo a las mismas debilidades. Estamos hablando del sacerdote en el orden de Aarón. Porque Jesucristo es el sumo sacerdote en el orden de Mezquisede. Pero, ¿qué pasaba entonces? Que nosotros podamos entender a las demás personas, porque nosotros también tenemos nuestras debilidades. Y es interesante, cuando un hermano o una hermana te presenta un área de pecado. Que bueno, gracias hermano, porque yo me identifico con eso también. Aprendamos juntos. Oremos en el Señor, porque también yo estoy pasando por eso. O he pasado por eso. Dice, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Eso es el del sacerdote. Ustedes y yo podemos hacer la función del sacerdote. Vamos a tener paciencia. O sea, cuando ves el pecado de alguien, no es para enojarte, no es para rechazarlo. Sino para tener paciencia. Porque tenemos que identificarnos con esas personas reverdes que no quieren saber nada de Jesús. El versículo 3 dice, por esa razón debe ofrecer sacrificios, tanto por sus propios pecados como los del pueblo. Así es que hermanos, tenemos que ver a Cristo como el sumo sacerdote. Dios, el Padre, le dijo, tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí es, ¿por qué? Porque la tradición era según el orden de Aarón. Según el orden de Aarón. Y ahí era entonces ordenamiento humano. Por eso es que dice que el sacerdote tenía que pagar, o sea, ofrecer sacrificios primero por sus pecados y el pecado de los demás. Por eso Cristo nos dice aquí el verso que Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Aarón. No puede decir eso. La que dice es según el orden de Melquisedec. Porque Melquisedec era un sumo sacerdote y rey de Jerusalén que apareció desde el tiempo de Abraham. Recordemos, dice que Abraham le llevó los diezmos a Melquisedec. Es el sumo sacerdote. Él era el rey de justicia. El rey de justicia que es un tipo de Jesucristo. Por eso dice en el orden de Melquisedec. Porque fue por las manos de Dios Padre. Así como lo hizo con Jesucristo. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Porque era Jesucristo hombre cuando estaba aquí en la tierra. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aprendió obediencia a Jesucristo. Y eso es lo que trae hermanos. Cuando tú miras a un hermano quebrantado, atribulado por sus problemas. Yo creo que es duro decirle, pero es bíblico. Que tú le digas, aprendió obediencia hermanos. Si estás pasando por esa situación, algo no hiciste bien. Algo no dijiste bien. Se fijan hermanos que a veces cuando estamos atribulados, cuando estamos en problemas, le echamos la culpa a los demás. Tal vez ustedes no, pero yo sí. De repente cuando he tenido problemas con mi esposa, le echo la culpa a ella. O le he echado la culpa a ella. Cuando estoy en el trabajo, la tendencia es que sale la culpa a los compañeros. Y sale la culpa a los estudiantes. O sea, no es eso. Es reconocer mi falta. Entonces cuando un hermano, una hermana está atribulada, está emproblemado. Hay que leer la palabra. Pero dice aquí que Jesucristo con lo que padeció, aprendió obediencia. Hermano, aprendió obediencia. Entonces, en algo no estás obedeciendo la palabra. Y no quiero juzgarte, porque no conozco las interioridades. Pero cuando tú, cuando dice la palabra que cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, aún hasta delante de nuestros enemigos vamos a estar en paz con ellos. Entonces cuando nosotros, la conducta nuestra es agradable a los ojos de Dios, vamos a estar en paz con Dios y con todas las personas. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Así que aprendamos obediencia. Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote, porque aprendió obediencia. ¿Cómo vamos a ayudar a otros si tú no has aprendido obediencia con lo que te pasa? Tienes que aprender obediencia con las atribulaciones que estás pasando, por las angustias que estás pasando. Tienes que aprender obediencia para que te hagas apto, como pasó con Jesucristo. La obediencia lo hizo apto, como sumo sacerdote, perfecto. Recordemos que ustedes y yo tenemos la misión de dar el Evangelio, de discipular. Cuando tú conoces a alguien que está en problemas, el Señor te está dando la oportunidad de ser un discipulador. Cuando alguien te busca porque está enproblemado, cuando tú te das cuenta que esa persona está enproblemada, y tú dices, esta es mi oportunidad para el discipulado. Esta es mi oportunidad para enseñar la palabra de Dios. Porque eso es lo que necesita la persona que está angustiada y que está atribulada. Jesús, como sumo sacerdote, llegó a ser la fuente de salvación eterna para todas las personas. Recordemos, el deseo de Dios es que las personas se salven y que vengan en el conocimiento de la verdad. Aquí nos está diciendo lo mismo de profeta. Esa es la misma finalidad. Profeta que sumo sacerdote. Jesús, como el sumo sacerdote, llegó a ser la fuente de la salvación eterna para todas las personas. Y un sacerdote no se une al ordenamiento humano, sino al ordenamiento divino. Por eso es que Él es el sumo sacerdote. Vamos tejiendo esto, hermanos. Cuando hablamos de profeta, cuando hablamos de sumo sacerdote, estamos hablando que el deseo de Dios, tanto como profeta, como sumo sacerdote, es que nosotros conozcamos la palabra. Que seamos verdaderamente libres. Que seamos liberados en nuestras tribulaciones. Que busquemos al Señor. Ese sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende. Porque Jesucristo tiene preeminencia en todo. Cualquier cosa que te suceda, busca al Señor. Porque Él ya pasó por eso. Recordemos que Él se hizo hombre para podernos entender. Todo lo que esté pasando, busca al Señor. Busca la palabra de Dios. Porque esto es lo que tiene preeminencia en todo. Esto no cambia. Esto no se va a modificar. O sea, nadie, aunque quiera hacerlo, no puede hacerlo. Lo que está dicho, está dicho. Y es eterno. Lo que está dicho, está dicho.